Hoy me complace en dar este anteproyecto de ley. Honorable diputado Marcos Castillero, presidente de la Asamblea Nacional, en su despacho, honorable presidente, en ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República y los artículos 108 y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, actuando en mi condición de diputada de la República, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional a fin de presentar el anteproyecto de ley que crea nuevos corregimientos de Caigordo y Cartí, segregados del corregimiento de Narganá y corregimientos de Ucuceni, segregados del corregimiento de Ayligandí y se dictan otras disposiciones. Exposición de motivos. Este anteproyecto de ley tiene como propósito la creación de nuevos corregimientos de la comarca Cunayala con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ya que actualmente por el aumento de sus habitantes, la distribución de la riqueza es desigual en varias comunidades que conforman actualmente los corregimientos existentes. De acuerdo al último censo de población y vivencia realizada en el 2010, la población de la comarca Cunayala para ese tiempo era de 33.109 habitantes. Han transcurrido más de 10 años y tal población se ha duplicado produciendo en la misma una pésima distribución para satisfacer necesidades básicas de salud, agua potable, educación, servicios públicos, entre otras. Esta aspiración de reorganizar de manera equitativa los corregimientos existentes en la comarca Cunayala nace desde hace 10 años atrás con la anuencia y participación de nuestras autoridades tradicionales y los habitantes de las comunidades que se ven afectadas por su recibir de parte del Estado panameño la satisfacción a sus necesidades más apremiantes. Por lo tanto, es una aspiración que será bien recibida por todos nuestros indígenas de la comarca Cunayala. Este anteproyecto ley que crea nuevo corregimiento de Caigordub y Gartí segregado del corregimiento de Narganay, corregimiento de Ucuceni, segregado del corregimiento de Ailí Gandí, se dictan otras disposiciones, se fundamenta en nuestra constitución política que en su artículo 5 establece el territorio del Estado panameño, se divide políticamente en provincias, esta a su vez en distritos y los distritos en corregimientos. La ley podrá crear otras divisiones políticas, ya sea para sujetar los regímenes especiales o para razones de convivencia, conveniencia administrativa o de servicio público. Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 65 del 22 de octubre de 2015, que desarrolla normas para la creación y organización territorial del Estado panameño y dicta otras disposiciones, este anteproyecto ley cumple con los preceptos legales antes mencionadas y se enmarca dentro del objetivo señalado en la ley 37 de 2009, que se descentraliza a la administración pública y dicta otras disposiciones, que busca una mejor distribución de los ingresos entre los gobiernos locales, atendiendo a factores de cantidad de población, índices de desarrollo humano, la eficiencia en la asignación, que coayuve y eficazmente con la promoción del desarrollo humano sostenible, la reducción de los niveles de pobreza, la integración de las poblaciones en riesgo social y sobre todo una distribución más equitativa de la riqueza entre todos los habitantes de los nuevos corregimientos en la comarca Cunayala. No obstante, este proyecto que nosotros presentamos sea bien acogida. Muchas gracias, presidente.